¿Sabías que hay empresas que no conoces, que cotizan en la bolsa de valores y que año tras año están pagando dividendos jugosos y crecientes y están generando buenos retornos de inversión? Hoy vamos a ver dos compañías de esas que son bastante desconocidas para el que no está tan metido en la bolsa de lleno y sobre todo que cumplen con características de alta calidad, que se encuentran en buenos sectores, que son anticrisis y como la temática del video responde, que tienen dividendos crecientes e interesantes y sobre todo sostenibles. Mi nombre es Kaiser Pravia, este canal se llama El Planeta Financiero y hoy vamos a ver eso, dos acciones de dividendos crecientes pero con interesantes potenciales de retorno en revalorización de sus acciones. Como es de costumbre ya estamos en mi computadora y la primera compañía que quiero que veamos el día de hoy se llama ADP, Automatic Data Processing. Esta compañía como puedes ver desde 1984 ha generado un retorno del 12.814%, te reto encontrar otras 10 empresas que tengan estos retornos y sobre todo esta longevidad creciendo tanto en bolsa, son pocas las compañías que lo han conseguido. Y en los últimos 5 años ha generado un retorno al 47%, actualmente pagan dividiendo del 2.28% y lo hacen de forma creciente por encima del 10% y ahorita lo vamos a ver. Kaiser, ¿qué es eso de ADP? ¿qué es eso de Automatic Data Processing? ¿a qué se dedican? La compañía prácticamente se dedica a recursos humanos, a dar servicios a otras compañías con softwares, con soluciones, con logística, con proveedores y lo hacen a través de dos segmentos, servicios al empleador y organización profesional de empleadores. O sea que prácticamente mientras las compañías tengan empleados van a necesitar de ADP, o sea que mientras existan compañías van a necesitar de ADP. Pero que eso no te lo diga yo, que eso te lo digan sus ventas, sus beneficios. Mira cómo establemente, incluyendo una pandemia, crecen año tras año, como si fuera un reloj suizo. Y algo que también me ha gustado es la mejora de márgenes que he visto en los últimos años. Eso quiere decir que cada vez tienen menos costes, que cada vez hacen más dinero sobre la misma cantidad de dinero que venden y eso solamente es positivo para el accionista que está invirtiendo a largo plazo. Entonces, la compañía ADP, como puedes ver, mira el 2020, claro que hubo un bajón de empleo, pero aún así se mantuvo. Porque mientras existan empleados de nuevo, la compañía va a seguir teniendo clientes. Entonces, en las ventajas competitivas que podemos encontrar de estas compañías son los costes de cambio como primordial. Si tú tienes una compañía que ya tiene todo tu payroll, que ya tiene toda tu data de los empleados, que ya tiene todos los beneficios, no te vas a cambiar la competencia por pagar 100 dólares menos al mes. No te vas a cambiar la competencia por pagar 1000 dólares menos al año. Más costoso es cambiarte a la competencia porque puede haber problemas en tu payroll y eso te puede generar demanda si no le llega el pago a la persona, al empleado, en su día de pago. Y esto es muy, pero muy delicado en los Estados Unidos y también en países como Panamá, que es en el que me encuentro yo. Otro punto importante es el tema de la deuda. Te imaginarás que este no es un negocio que necesita muchísima deuda, ¿verdad? Es un negocio que tienes bastantes empleados, por supuesto. Tienes sistemas, tienes procesos, pero no necesitas estar fabricando constantemente. Necesitas mantener, conseguir más clientes y mejorar sus costes. Y esto es exactamente lo que hace con una deuda bastante limitada. Actualmente, sus activos líquidos a 12 meses, lo que es efectivo prácticamente, son 42 billones de dólares. Versus su deuda total de toda la historia, 47 billones de dólares. La tienen bastante controlada. Claro que hay 5 billones de dólares, pero bueno, si buscamos todos sus activos, ya vas a poder encontrar que tienen 50 billones de dólares en activos y, por supuesto, pueden cubrir su deuda. Es una empresa que tiene ingresos muy predecibles. Otro punto importante es la tasa de desempleo. Cada vez es más baja con el tiempo. Cada vez hay más empleo en los Estados Unidos. O sea que cada vez hay más clientes para ADP. Y esto se va a mantener. Claro, hay picos de desempleo, como por ejemplo en la pandemia, pero ya ADP te demostraron sus ingresos que ni siquiera así tuvieron un desacelerón en sus ingresos. Muy, muy interesante la verdad. Otro punto importante que me gustó mucho de la compañía ADP es que le generan valor al accionista con el flujo de caja libre que tienen. ¿Cómo? Repagando deuda, recomprando acciones y, por supuesto, pagando dividendos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Hablemos sobre esos dividendos. La compañía, según Sikin Alpha, tiene 25 años pagando y creciendo sus dividendos sin interrupción. Esto la metería en la categoría de dividend aristocrats, aristocratas del dividendo. En los últimos cinco años han crecido su dividendo a un ritmo del 12% anual. Te reto. Te reto a buscar un empleo que te pague un aumento del 12% anual. No lo vas a encontrar. Es muy complicado. Entonces, imagínate recibir un dividendo y que ese dividendo crezca al 12% anual. Es increíble, literalmente. Y también tiene un payout ratio del 59%, o sea que por cada dólar que se ganan, pagan 59 centavos en dividendo. O sea que tiene un margen bastante amplio de mantener este dividendo con el pasar del tiempo. Y si hablamos de historia, la compañía paga dividendos desde 1991. O sea, hace muchísimo tiempo y definitivamente es un dividendo bastante sólido, bastante creciente y una compañía de alta calidad. Hablemos un poquito de su valoración. En los últimos 10 años, la compañía se le ha valorado a 30 veces sus beneficios. Entonces, qué locura. Mantener una valoración de 30 veces es porque el mercado percibe tu calidad. El mercado percibe la predictibilidad de tu negocio y lo que viene por delante. En este momento se encuentra cotizando a 27 veces sus beneficios. Entonces, si la valoramos a 30 veces que es lo que ha cotizado en los últimos 5 años, 10 años, y estamos de acuerdo con este analista que va a generar un beneficio por acción para el 2028 de 12,52, podríamos esperar que la acción cotice a 375 dólares por acción. Actualmente cotiza a 243, 45, perdón. O sea que esperaríamos un retorno anualizado casi del 13%, más el dividendo que es del 2.28%, o sea que es un retorno prácticamente del 15% anual. Es una compañía tan predecible, tan sencilla y por supuesto con tanta calidad. Entonces, es una acción muy pero muy interesante. Definitivamente es una acción para tener en el radar y a nada que caiga más, solamente se va a poner más barata porque la calidad no va a bajar. Si esta compañía te está interesando en este momento y te estás preguntando, Kaiser, ¿dónde la encontraste? ¿Dónde la compras? El broker que yo utilizo se llama Interactive Broker, recomendado, es el mejor en mi opinión, es el que yo utilizo para mis inversiones, por eso tengo que compartirlo. Allá abajo en el link de este video y en el primer comentario vas a encontrar un link. Haciéndole click a ese link de Interactive Broker me apoyas muchísimo, me da las gracias por encontrarte estas compañías y te vas a dar las gracias a ti porque te vas a enterar por qué Interactive Broker te conviene como broker y si ya tienes Interactive Broker probablemente encuentres cosas nuevas que no sabías haciéndole click al link. Vamos a analizar la segunda empresa, una compañía muy muy interesante. Comentada por un gran amigo que se llama Manuel, que tiene muchos años invirtiendo en esta estrategia de los dividendos crecientes, siempre me habla de ella y con toda razón se la doy a Manuel. Manuel, estamos hablando hoy de la compañía A.O. Smith Corporation. La compañía A.O. Smith, para el que no la conoce, fabrica y comercializa calentadores de agua, calderas, tanques y productos de tratamiento de agua eléctrico, bombas de calor, residenciales y comerciales en Estados Unidos, Canadá, China, Europa, India. Te lo voy a poner en español. Tiene calentadores, tiene productos que tratan el agua, eléctricos, bombas, en restaurantes, en casas, en fábricas. También tiene que hacer el mantenimiento, a esos productos hay que hacer el mantenimiento. Entonces, A.O. Smith le va muy bien porque a medida que construya más casas, a medida que construya más edificios, a medida que se expande internacionalmente, va a seguir haciendo dinero y lo lleva haciendo por muchísimo, muchísimo tiempo. No es un reloj suizo como, por ejemplo, ADP, que la acabamos de ver, porque en el año 2019 y 2020 tuvieron bajón, 2019 por las tensiones comerciales de China y Estados Unidos, y 2020 pues ya sabemos por qué. Pero mira lo rápido que se recuperaron para el 2021, subiendo un 22%, recuperando y borrando los últimos dos años. Tremenda, tremenda compañía. Los márgenes operativos bastante estables también, que es algo que nos gusta ver a pesar de la inflación que hemos visto en los últimos años, considerando que sí, a A.O. Smith le toca fabricar, o sea, le toca comprar material, le toca contratar empleados y que la inflación es un punto importante. Pero si has mejorado tus márgenes, es porque le puedes pasar esta inflación a tus clientes. Entonces, hablemos de la deuda. A pesar de que es una compañía que, de nuevo, tiene que fabricar, tiene que reinvertir en I más D, la compañía no tiene deuda. La puede cubrir completa con sus activos líquidos a 12 meses. Eso es belleza. Eso te habla de la salud del dividendo, que es lo que estamos hablando del día de hoy. Y si hablamos de generarle valor al accionista, la compañía le recompra deuda muy esporádicamente, repaga en dividendos y recompra acciones. Muy, muy, muy interesante. Muy buena gestión de parte del equipo directivo. Eso se ve muy poco. Hoy te traje dos compañías limpiecitas. Limpiecitas muy interesantes, muy predecibles, muy sólidas. Pero eso no se encuentra comúnmente en la bolsa de valores. Si hablamos de sus dividendos, tienen 30 años pagando y creciéndolos sin interrupción. Eso habla también muy bien de la solidez del negocio. Lo crece a un ritmo del 8.45% anual, el cual no está mal, el cual está bastante bien. Y tienen un payout ratio del 31%. Bastante bajo, bastante sano. O sea que este dividendo recibe aprobación. Otro punto importante es que pagan dividendos prácticamente desde 1989. Así que estamos volando también con esta parte del dividendo. La compañía Aosmith se le ha valorado a 26 veces en sus últimos 10 años. Actualmente se le está valorando a 21 veces. Y es normal que a pasar del tiempo una compañía pueda comprimirse en su valoración. Porque cada vez que se hace más grande, cada vez se espera menos que crezca. Pero igual vamos a valorarla a sus valoraciones bajas actuales. Se espera que sigan creciendo sus ingresos a ritmos ligeramente superiores a la inflación. Lo cual es totalmente normal. Y se espera, según los analistas, que para el 2027 la compañía genere 5 dólares con 17 de beneficio por acción. Creciéndolo año tras año a un ritmo promedio del 9% anual. El cual es totalmente posible. El cual es totalmente predecible. Entonces, si genera 5 con 17 y la valoramos a 22 veces, ni siquiera a 27. Podríamos esperar que cotice a 113,74 en prácticamente dos años y medio. Actualmente cotiza a 82. Eso quiere decir que esta empresa podría dar un retorno sin contar sus dividendos del 14% anual. Y si contamos sus dividendos serían alrededor de 16% anual. Si contamos obviamente que van a crecer. Sin duda una compañía de altísima calidad. Igual que la compañía ADP. Y sin duda, si viste hasta el final de este video, aprendiste muchísimo. Y lo único que te estoy pidiendo a cambio es que le des un gran like. Que te suscribas si todavía no lo has hecho. Y que nos apoyes en los próximos videos. Porque seguiremos hablando de oportunidades de inversión. Educativamente, pero siempre de alta calidad. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Y nos vemos en el próximo video. Saludos.